Para responder a sus consultas e interrogantes sobre la ansiedad convocamos a la licenciada en psicología Rosana de Maquio. La ansiedad es un tema socialmente muy actual que tiene que ver con lo que se está viviendo hoy pero proyectado hacia el futuro. Es decir, la persona ansiosa, el estado ese lo vive hoy en el aquí y ahora, pero no lo vive, lo proyecta hacia el futuro. Entonces está permanentemente preocupada, permanentemente en estado de alerta que tiene que ver con algo que puede ser real o imaginario. Hay que investigar entonces cuál es la causa de esa ansiedad. Las personas depresivas se centran fundamentalmente en el pasado. Las personas ansiosas están en este estado de alerta en el futuro. Pero hay que investigar bien para que esto no evolucione y su calidad de vida no se altere. Las personas ansiosas en general tienen baja autoestima, tienen un yo muy débil, les falta confianza en sí mismo, les falta concentración, tienen mucha dificultad para focalizar realmente, focalizar sus tareas, focalizar leer un libro, focalizar cualquier cosa en su vida porque están siempre en estado de alerta mirando al futuro, a qué va a pasar. También tienen repercusiones desde el punto de vista fisiológico como alteraciones en el ritmo cardíaco, alteración en la respiración, dificultad en el sueño, ya sea para conciliar o mantener el sueño y algunas otras. Es muy importante que ante alguno de estos síntomas o algún otro, que la persona no pueda centrarse en el aquí y ahora y concentrarse y sienta que está totalmente focalizada hacia un futuro que no sabe si es real o imaginario o con miedos y angustias, es muy importante que consulte para descartar otra cantidad de síntomas que pueden estar con alguna otra enfermedad subyacente. Hay muchísimas herramientas para poder salir adelante de la ansiedad. Nosotros manejamos muchas de ellas, fundamentalmente con las emociones, la meditación, un poco de hipnosis también, pero lo fundamental en todo esto es que la persona, si no puede salir adelante sola, que consulte, que consulte a tiempo porque es importantísimo que su calidad de vida esté al máximo, que disfrute, que se conozca porque no solo se perjudica a ella sino que perjudica a su entorno.